Muy bien, hasta aquí con las informaciones. Como saben, pueden visitarnos en nuestra página web y seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Y los dejamos con imágenes de la ciudad de Paramongo. Un saludo, por supuesto, a todos los electores de esta ciudad. Permiso. ¡Gracias!